Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Hoy vamos a dedicar el programa a Cuba. Más precisamente, como disparador, usaremos un documental que produjera nuestra corresponsalía en La Habana. Se llama ¿Dónde están los girasoles? Fue dirigido por el cineasta boliviano Sergio Guino Viera con la colaboración de nuestra compañera webmaster de la corresponsalía en Cuba, Ani Rueda Cardero. El documental aborda la vida de tres jóvenes que, a pesar de las adversidades, de las dificultades que vive Cuba desde hace más de 63 años, con todo lo que significa el bloqueo, han ido venciendo cada una de las situaciones que se les presentó en la vida para desarrollarse, para crecer y también para participar plenamente del proceso revolucionario. En este caso, el cineasta Guino Viera divide la película en tres capítulos. Hoy vamos a ver dos capítulos y la próxima semana el tercero. Hoy podrán ver y también disfrutar con el testimonio de Débora. Débora es actriz, participa desde que era muy niña y también en su adolescencia en la experiencia de la Colmenita, hoy es profesora de la Colmenita también. Trabaja con las niñeces, es una transmisora de todo lo que significa el hecho revolucionario y lo que ha hecho Cuba para que los niños y niñas cubanas sean privilegiados, a pesar de todas las dificultades. El otro caso es el de Danilo. Danilo ha sufrido discriminación desde niño, en el colegio y en distintas áreas donde se movía, porque es parte del mundo LGTBI y a pesar de los dolores que todo eso acarrea, de los traumas que puede significar para que a un niño le hagan bullying desde chico, incluso en un país como Cuba, lo que habla también de las dificultades que hay para afrontar estos temas tan tabúes. Él ha sabido superarlos y ha tratado de seguir aportando desde su área, ahora en defensa de quienes sufren discriminación, lo hace a través de un grupo que se llama Súmate, ha tratado de aportar a que la xenofobia, la discriminación, las diferencias que se plantean en las sociedades sean reducidas al mínimo, en homenaje a todo el esfuerzo que ha hecho la revolución cubana para la integración, precisamente. Vamos a ver este documental y espero que les guste. Gracias por ver el video. Yo soy Débora, Débora Rojas, tengo 31 años, soy actriz de profesión, pero nunca he ejercido la profesión como tal. Trabajo como payasa, trabajo el teatro con niños y adolescentes. Yo creo que circulándolo todo, pues los niños son los que hacen que yo me levante todos los días. Yo no me considero una educadora, creo que es una palabra grande. Yo creo que soy una persona que intenta compartir lo aprendido, lo que la vida me ha permitido aprender con los más pequeños. Pero sobre todo, soy una persona que intenta crear espacios de felicidad. Yo creo que todos los días me preparo para cómo hacer feliz a los niños. Desde muy pequeñita, mi vida era arriba de un escenario, arriba de una guagua yendo a provincia, siempre en grupo. Participo desde pequeña haciendo teatro, en un grupo de teatro que se llama La Colmenita, desde los tres años. Mi niñez fue afortunada y diferente. Una niñez muy activa. Tuve la suerte también de estar todo el tiempo conociendo lugares diferentes, formas diferentes de vida. O sea, porque lo mismo estábamos en el campo, que estábamos aquí en La Habana, que tuvimos la posibilidad incluso de visitar otros países. Tuve mucho contacto con la cultura, música, danza, literatura. Eso llenó mi niñez. Y por supuesto, cuando uno vive y crece alrededor de ese aprender, desde lo cultural, desde lo valioso, desde lo colectivo, pues no puedo decir otra cosa que mi niñez. Fue muy feliz. Y lo otro es, ahora que soy madre, creo que tengo elementos para afirmar. La niñez en Cuba, que es una niñez diferente a cualquier niñez del mundo. Vamos. ¡Venga! ¡Venga, que es! ¡Venga, córre! Y es que los niños todavía viven así, sin muchos temores. ¡La manito! ¡La manito! Sin mucha violencia. Es una niñez muy de jugar en la calle, de jugar con los demás. Creo que en Cuba tiene una de esas suertes. Y creo, además, que en Cuba, por esto mismo que te decía, de ir a una escuela donde comparten niños de diferentes, incluso diferentes estados económicos, ¿no? Eso hace que uno vea la niñez desde otra manera. Creo que la niñez en Cuba es muy libre. Porque incluso a nivel de país, a nivel de Estado, los niños son de las cosas más importantes, por lo que más se vela. Es como el centro, no solo de la familia, sino de la vida en Cuba. Cuando tú llegas a una casa, todo gira alrededor del niño. Y la fiesta, la comida. Entonces creo que eso dice mucho de cómo se ve al niño, de cómo se piensa en el niño. Y eso, por supuesto, contribuye a la educación del niño. Tiago, mírame los ojos. ¿Sabes que te amo, verdad? Sí. Póntete bien. Mi vida ha girado en torno a la educación, ¿no? El formar valores en los niños desde el teatro. Pero hay dos experiencias que marcaron mi vida. Y una fue, con apenas 19 años, irme a Venezuela. Yo estuve seis meses haciendo una colmenita en Venezuela. La realidad que viví es completamente diferente a la de mi Cuba. Una Venezuela con Chávez vivo, que tuve esa suerte además. Pero donde pude constatar que la niñez en Cuba no tiene nada que ver con otra. Yo tuve niños que no iban a la escuela. Yo tuve niños que no eran bien cuidados por su familia. Tuve niños desnutridos. En fin. Yo tuve muchos tipos de niños que nunca había visto. Realidades que yo nunca había conocido. Los niños van de la escuela a la casa, en el barrio y poco más. No tienen acceso a eso que tiene Cuba, que es la cultura. Que son los talleres comunitarios. Que son los espacios que promueven el crecimiento y el desarrollo de los niños. Sobre todo desde lo cultural, ¿no? Y luego se convirtió en un espacio como el que tenemos aquí. Y mi manera de ver la vida cambió. Y la otra fue Tenerife. Capitalismo crudo y duro. Con niños de diferentes estatus sociales. Niños de barrio, vulnerables. Y niños, por supuesto, de familias con más recursos, por decirlo de alguna manera. Llegué justo cuando más auge tenía el 15M, que fue un movimiento de jóvenes fuertes. Donde se hacían reuniones, asambleas, ahí en la calle. Yo me acordaba mucho de las reuniones del CDR de mi barrio y eso. Que siempre las viví de niña, ¿no? Y ahí la estaba viviendo en la sociedad. Desde entonces hasta aquí, todo lo que me huele a lucha social. Todo lo que me huele a pueblo, a libertad, a independencia. A justicia más que social, humana. Donde yo crea que hay algo que defender. Pues ahí estoy. Desde lo que sé, desde lo que puedo aportar. Pues ahí estoy. También tuve la suerte de llegar desde la Colmenita a la EFI. La EFI es la Escuela de Formación Integral José Martí. Donde están los niños que han cometido actos electivos. En Cuba los niños no responden a la ley hasta los 16 años. Pues entran en esta escuela. Donde no solo continúan sus estudios, sino además se les da otros caminos. Se les enseña oficios. Se les da posibilidades de talleres, de formación. Ellos pidieron que se hiciera, que ellos querían hacer una Colmenita. Fue un año entero de trabajo. Donde comenzamos con el sueño de montar una obra de teatro de la Colmenita. Y terminó siendo una obra de creación colectiva de sus historias de vida. Ellos empezaron muy reacios a cómo abrirse. Y terminó siendo un espacio de debate, de apertura, de confianza. ¿Qué estamos sintiendo? Maestra, ¿por qué usted hace esas preguntas? Son niños que, por supuesto, parte de sus carencias son afectivas. Hoy por hoy mantengo comunicación con dos. Y eso te dice que de alguna manera el trabajo no solo fue artístico, sino humano. Eso fue una experiencia que me marcó mucho. Porque además ellos actuaron, pero desde su verdad. Y actuar desde la verdad no siempre es fácil. Y ellos lo hicieron de una manera magistral. ¿Y tú, Boguador? ¿Qué has hecho con estas grietas? Lo que nosotros aprendimos de esos niños no tenía comparación con lo que pudimos nosotros pensar que podíamos enseñar. Cuando empezamos a trabajar en los hospitales sabíamos, de hecho, siempre se nos aconsejó de tener un acompañamiento psicológico. Pero bueno, la pérdida de una persona nunca es agradable. Nosotros decimos que el fin del payaso terapéutico no siempre es la risa. Sino el estar, el acompañar, el empoderar a ese niño que de alguna manera pierde ese control de todo cuando entra a un hospital. Mi payasa hacía origamis. De hecho, mi payasa, su símbolo es una grulla de origami y una mariquita. Ahora es más la mariquita que el origami porque el origami lo he guardado. Porque yo conocí a una niña que se llamaba Graciela y logramos una empatía desde el primer día. O sea, era una adolescente que por supuesto que cuando vio a las payasas por primera vez se resistió, ¿no? Ya yo no tengo nada para las payasas. Y desde el origami yo logré una conexión con ella. Ella tenía muchas habilidades manuales. Y desde el origami logramos una conexión increíble. La última vez que vi a Graciela estaba aislada porque ella estaba muy malita, muy, muy malita. Graciela de verme se le iluminaba el rostro y enseguida yo buscaba su risa. Y me di cuenta por primera vez que la risa que le provocaba no la hizo bien porque la agitó. Y eso fue... No, no puedo decirte cuánto me dolió. Por primera vez contataba a eso que te dije ahorita de no vamos buscando siempre la risa de un niño, sino el acompañamiento. Y ese día, aunque sabía que estaba malita y que ese lugar es para eso, no calculé hasta qué punto mi presencia podía estar haciendo bien. Y Graciela se agitó. Se agitó mucho. Ella me ponía a prueba. Yo cada vez que llegaba tenía que llegar con un origami nuevo. Y había llegado con una bola de origami, que era un compuesto, que habíamos hecho en conjunto, pero que no nos había dado tiempo terminar. Y lo único que tenía, o sea, la idea era poderla hacer juntas, ¿no? O sea, yo le traía la mía y la de ella terminarla juntas. Y no pudimos. Yo lo que hice fue, por supuesto, dejarle la mía. Y bueno, despedirme. No pude hacer otra cosa. Y mi próxima visita, cuando llegué, una enfermera se me acercó pidiéndome que le hiciera, que ella quería una bola, un origami como el que le había hecho a Graciela, porque su mamá no se lo había dejado. Y yo le digo, ¿cómo que no te lo había dejado? Y dice, no, es que Graciela murió. O sea, yo no había sido consciente de que podía haber sido el último momento de ella. Desde entonces, ya no hago origamis. O sea, me cuesta trabajo a veces, en momentos muy determinados, que veo que el ambiente tiene que ser como más relajado, pues lo utilizo. Y desde entonces, me cuesta mucho trabajo aprenderme los nombres de los niños. Con sus caritas, siempre me quedo. Pero con los nombres, a veces intento no llegar a eso, porque fue para mí. Fue difícil. De hecho, ese día, no pude entrar a trabajar, de primera. Estuve mucho tiempo, incluso me dijeron, quédate y procesa. Estuve mucho tiempo llorando, y hubo un momento así que dije, no, ya, o sea, porque a la misma Graciela, no creo que le haya gustado que yo no hubiera entrado a la sala por haberle estado llorando. Dejé de llorar, me puse en mi nariz, y por lo menos estuve 20, 30 minutos trabajando en sala. Después hemos perdido unos cuantos niños. Siempre es muy doloroso, pero Graciela fue mi, mi, primero mi certeza de que lo que estaba haciendo era importante. Los que están ahí son niños, como cualquier otro, como el mío, que simplemente por circunstancias de la vida padecen de esas enfermedades. Nosotros decimos que conectamos con la parte sana del niño. Es un poco como, como aliviar ese ambiente tan hostil a los que ellos no pueden decir que no. Es ahí donde tienen que tratarse, es ahí donde tienen que curarse, es ahí donde mejor pueden estar, pero no es el mejor lugar para un niño. Un hospital no es un lugar agradable para nadie. Entonces, es un poco eso, ir a cambiar por un ratito esa realidad. En el Instituto de Radiobiología y Oncología no existe un ser humano en esa sala que no haga su trabajo con la mayor pasión. son personas que no van por un salario y que tienen los mismos problemas que cualquier cubano. Si yo logré que los últimos momentos de esa familia hayan tenido momentos de felicidad porque yo se los pude proporcionar, pues yo creo que no hay profesión en el mundo más valiosa que esa. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tienes la llave para ahí? Sí. Muchas gracias. La colmenita hace desde que tengo tres años y medio. Eso es el principio y ya cumplo 32 este año. Mi manera de proyectarme, mi manera de relacionarme, mi manera de ver la vida se la debo a la colmenita. Mi infancia feliz, lo afortunada que he sido, mis amistades, muchas veces la razón por la cual me levanto, sobre todo los fines de semana, que son los días que puedo dormir porque mi niño no tiene que ir al círculo, es la colmenita. Yo soy lo que soy hoy por lo que yo he vivido hasta hoy en la colmenita. El Estado, o sea, Cuba, el gobierno cubano, en cuanto la colmenita se dio a conocer y descubrió lo importante de ese proyecto, nos cedió un espacio, que es el espacio que tenemos hasta hoy, que es nuestra sede. Pero ese espacio estaba, no estaba en malas condiciones, pero sí había que arreglarlo. Y todo se hizo con la ayuda de los padres. Todo. La colmenita hubo un momento en que no dio abasto. Un suceso mágico. En Cuba. Así surgen los talleres. No te puedo explicar el alcance que he tenido porque no solo hay talleres en La Habana. Hay talleres en muchas provincias, en muchos municipios de Cuba. Y hay muchas colmenitas incluso fuera de Cuba. En Venezuela ya perdimos la cuenta. Es una cosa sobrehumana. En Colombia, en Argentina, en República Dominicana, en Panamá, en fin. Yo creo que la colmenita ha dejado de ser un proyecto para convertirse en algo de todos. Aquí los niños entran como si fueran una manada. Siempre empezamos un ensayo, una función, lo que sea en un círculo donde primero hablamos un poquito. Abra el círculo. No, no me digas. Se organiza un poco lo que se va a hacer y luego empieza el ensayo. Aquí es donde ellos sueltan toda la energía que traen, que siempre es mocha y donde se gestan los sueños, por decirlo de alguna manera. En mi opinión, los espacios donde los niños se encuentren, ya sea para hacer cualquier cosa, dibujar, pintar, cantar, bailar, actuar, hacer teatro o simplemente compartir. Creo que es esencial en cualquier sociedad. Música 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 Mira, el momento de trabajo con los niños para mí es un bálsamo, es un salir de la cotidianidad, de los problemas y soltar energía. Entonces ya cuando regreso muchas veces vengo incluso cansada. Por suerte también mi mamá está siempre y por lo general cuando llego ya está adelantada parte de la tarea doméstica. Mami, hija, por favor, es que me cogió un poquito tarde. ¿Tú crees que me puedas recoger al niño? A veces vengo caminando, otras veces con un carro o incluso un papá me trae, en fin, pero ese transcurso es como de desinfla total. Pues voy como también un poco como qué hice, qué he hecho, qué hice mal, qué debo hacer mejor. Cuando me toca mirar mi Cuba siempre me causa mucho dolor. Creo que es un tema que de tanto repetirse se ha minimizado o ha cansado. el escuchar lo que provoca ahí es el bloqueo y lo digo desde mi experiencia personal. Del ir todos los miércoles al oncológico lo vivo. En Cuba niños que los he conocido no han podido salvarse porque no han llegado sus medicamentos porque a Cuba no solo le cuesta mucho sino que a veces no se le da ni siquiera la posibilidad de poderlo comprar incluso al precio que sea. El bloqueo es genocida pero realmente genocida. No solo desde lo económico sino desde desde la vida de los seres humanos entonces cuando miro una Cuba futura creo que lo primero es que debe ser una Cuba sin bloqueo. Yo creo en el sistema yo creo en el socialismo como la mejor manera de vivir en un país. Esa es la Cuba que sueño que deseo sobre todo para mí. Una Cuba feliz próspera independiente y soberana y la única manera en que yo dejara de creer en eso sería si me quitaran el bloqueo y me demostraran que no funciona. Bueno. Me gusta mirar mucho la calle la gente caminando las líneas de los póster cómo van cambiando de dirección eso es algo que me relaja mucho. Yo trabajo con la alegría del cubano con la empatía del cubano con la solidaridad que llega a ser una palabra a veces muy usada pero el cubano es muy solidario el cubano es muy muy entregado el cubano tiene una pasión por lo que hace así sea muy simple que es diferente. ¡Mi amor! ¡Ay Dios mío! le dame un besito le dame un besito un besito un besito un besito ¿cómo te pate? ¿cómo te pate? ¿cómo te pate? ¿cómo te pate? ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Perdad! ¿La araña tía o qué? ya estaba conmigo ¡La araña! ¡Que no se ha bañado hoy! ¡Si hay que bañarse mi amor! ¿Vas a bañar la araña? ¡Coge la araña! Yo siempre he escuchado decir a mis padres y a mis abuelos que siempre han habido momentos difíciles y siempre se ha se ha salido yo creo que que Cuba puede ir a mejor va a depender de muchas cosas de muchas decisiones que creo que hay que tomar mucho trabajo por corregir y por hacer de muchas cosas por cambiar pero yo creo que la única manera de subir es tocando fondo y creo que ahora mismo estamos en el fondo por pandemias por enfermedades por economía incluso creo que por desidia de las personas creo que en Cuba ahora mismo hay mucha desidia otros son los responsables nada es de nadie y creo que si cada vez entendemos más que el todo no es solo de todos sino que depende de todos puede mejorar entonces yo sí tengo fe de que Cuba puede ser un país ideal donde la gente quiera vivir y ay yo sí yo creo que sí que va a ir a mejor ¿cómo no? ¿cómo quedaste? limpio y doloroso trabajar en Cuba y vivir en Cuba es una decisión tomada yo he tenido la suerte de incluso trabajar en otros lugares y perfectamente pudiera en algún momento haber pensado en poder vivir en otro lugar pero creo que nunca ha sido un pensamiento real a mí Cuba es como el ideal de sociedad en el que me gustaría vivir en el que me gustaría que mi hijo creciera y entonces un poco es también qué puedo hacer yo o hasta dónde puedo yo aportar desde mi amor a Cuba a su gente a sus niños para que cosas como las que viví fuera como las realidades que conocí no lleguen aquí yo creo que no hay niño más alegre más feliz auténtico desinhibido que el niño cubano esa es la esencia con la que a mí me gusta trabajar y de alguna manera puede sonar utópico pero esa es la esencia que yo pretendo desde mi trabajo que no se pierda yo lo único que pido todos los días es que mi hijo sea feliz y que viva en un país feliz porque yo he crecido en un país feliz donde todos tenemos los mismos derechos entonces mi Cuba ideal es que eso no se pierda es que sigamos pensando en que en la última montañita donde viven dos niños haya una escuela para esos dos niños donde todo incluso lo más pequeño sea importante para los demás lo principal es haciendo cada uno desde su lugar yo no podré llegar a todos los niños que me gustaría pero a los que pueda llegar o me permitan llegar intentaré que se le quede el bichito de ser feliz donde quiera que estén y de hacer por los otros y es lo que yo le diría a mi hijo que encuentre la felicidad o intente encontrar la felicidad que creo que es donde está intentando entregar la felicidad a otros yo creo que no hay felicidad más grande que esa cuando hace feliz a otra persona es ojalá mi hijo eso lo entienda mi nombre es Danilo Serrano tengo 30 años estudio en tercer año de la carrera de comunicación social por trabajador y tengo el placer de coordinar y representar la campaña Súmate en Cuba cuando tú tienes la oportunidad de ver una persona como se autorealiza darle a esa persona las oportunidades que tal vez no tuviste o otras oportunidades que te ha dado la vida y tú quieres que esa persona también llegue a ser la persona que quiere en el ámbito y en el terreno que sea todos los días me levanto con esa aspiración y cuando era niño fue lo que me enseñaron porque a veces uno piensa en la felicidad individual pero muchas veces no piensa en lo importante que es la felicidad colectiva yo me siento muy bien haciendo cosas por las personas y me ha tocado servir a los más grandes que tiene este país que son la gente que lo habita que además son gente única ¡Hola! ¡Hola! ¿Estoy bonita? ¿Cómo mamá qué? Mi hija y mamá para el trabajo ya se puede por la mañana ¿Ya está bien ya? Sí, ya no, no la entera que me puede tú sabes que lo digas es trabajo, trabajo, trabajo orgullosísimo de tener la madre que tengo porque además después de todo lo que ha pasado en esta vida yo digo que no se ha vuelto loca de milagro mi mamá trabajaba ahí en la iglesia cantó en el coro del Papa Juan Pablo II cuando vino aquí a Cuba es de estas mujeres que se mete hasta por el hueco una aguja y yo digo que es una mujer con mucho potencial y hablaba del tema de la iglesia porque realmente las monjas nos ayudaron muchísimo casi yo acabado de nacer Mi mamá fue víctima de violencia doméstica fue muy doloroso encima de todo porque yo recuerdo que con ocho años mi papá cerraba la puerta del cuarto y oía cuando ella le decía que no le diera es de madre que tu papá le haga eso a tu mamá a veces uno no logra entender cómo en una pareja se puedan dar ese tipo de situaciones que ahora uno después que trabaja el tema se da cuenta que son cosas que pasan en la sociedad por las enseñanzas por los propios cánones y patrones que envuelven a la sociedad machista y patriarcal en la que nos encontramos después que mi mamá decidió irse de la casa guardamos todas las cosas en casa de diferentes vecinas y esa primera noche dormimos en un parque dormimos en el parque de 15 y 16 nos mudamos para 15 y 18 fue una casa que era de una tía de mi papá que se fue para se iba para México pero en aquel momento en Cuba no se le permitían a las personas que se iban como que dejar su casa a otra persona y lo que más me dolió de todo eso fue que la vecina al lado de la casa y él y mi papá habían ido a vivienda a decir que ya esa tía no regresaba más y por lo tanto fueron a la casa a sacarnos después de ese día empezamos a dormir en el piso de una paladar a la dirección de comunales para casa de otra vecina que se llama Berta después estuvimos durmiendo en la sala de la zarita y después estuvimos durmiendo en una casa donde se hace santo en el fanguito que es la casa de Alicia y Monona después de casa de Alicia y Monona me mandan a mí para Pinar del Río y yo recuerdo que mi mamá me decía es que tú te tienes que ir porque tú tienes que dejar que tu mamá tenga una casa que tú puedas venir acuérdate que tú eres muy alérgico y tienes que irte con tu abuela vinimos a tener casa porque las monjas les regalan a mi mamá un Cristo crucificado de marfil el día de la boda y entonces ese Cristo crucificado de marfil se había quedado en casa de mi papá mi papá no se lo quería dar a mi mamá y entonces mi hermano junto a un amiguito del que se llama Tareco se roban el Cristo y se lo llevan a mi mamá mi mamá vendió el Cristo que en aquel momento si no me equivoco creo que estaba valorado como en 10 mil dólares 8 mil dólares y ahí empecé a hacer mi vida que otra vez en La Habana con esa casa que se compró gracias a ese Cristo de marfil cuando 8 mil dólares eran 8 mil dólares yo creo que mi mamá estuvo ahí entre varios tipos de violencia y me pongo a pensar ahora no solamente la física sino también la económica la psicológica y es tan complicado y a veces tan duro poder entender cómo ella pudo resistir tanto y yo creo que ella resistió tanto porque lo que pienso es que mi mamá veía el futuro de nosotros aquí en la capital porque realmente en el pueblo donde vivía sufría mucho porque los niños no me entendían a veces los niños suelen ser muy muy crueles y por supuesto uno no tiene una sexualidad hétero te ponían todos los nombretes que todos normalmente conocemos además que no tenía amiguitos porque como nadie quería ser amiguitos de un maricón yo me acuerdo que había una novela que se llamaba café con aroma de mujer gaviota y los niños me decían gaviota y mi abuela me decía que no que tenía que ser fuerte que yo era hombre bueno realmente soy hombre lo que tengo una orientación sexual diferente en el fanguito cuando venía el pescado era como que todo el fanguito se reunía y ese día iba a buscar el pescado cuando yo me caigo en el río tremendares iba yo con cuatro amiguitos míos más de tercer grado yo no quería irme con ellos porque no estaba para eso pero tengo que irme con ellos porque yo tengo que ver de qué manera yo puedo hacer que los niños me hagan caso y me acepten y yo digo bueno ahora me toca a mí hacerme el más machito que ellos y yo no voy a acercarme un poquitico más al río y cuando me voy a acercar me caigo en un terreno pantanoso que tiene el fanguito pero que parece como tierra y dice uno ay Dios Daniel se está bajando y todo el mundo cogió y se fue y yo gritaba y nadie me oía y yo recuerdo que miro para el cielo me invoco a Dios y más que Dios me invoco a la Virgen María y yo le digo a la Virgen que yo quería que me salvara porque yo tenía nueve años cuando mi mamá empezaba a preguntar por mí quién le iba a decir dónde yo estaba milagro aparece una matica de esta era incluso era más pequeña que esta era algo así era esto y yo me agarro de es decir me dio la fuerza en lo que me pongo a mirar y la cojo pero yo me pongo a pensar ahora si yo me hubiese agarrado de eso eso no hubiese podido aguantar el peso mío porque esa tierra era una tierra blandita que cuando yo hiciera esto eso se iba a ir con tierra y todo el mundo y si no se iba a romper porque estas matas son matas frágiles y yo me agarré de eso pero con una fe pero con una fe coño que yo yo decía no la puedo soltar y esto no se puede romper porque si se rompa ahí sí me jodí de verdad y salí nada más que se me veían los ojos nada más y yo salí corriendo como todo un loco bueno aquella cola de pescado se acabó la cola de pescado a ver y se fue todo el fanguito completo para mi casa hoy por hoy me pongo a pensar yo mismo y digo ellos no me tenían que aceptar nada me tenía que aceptar yo mismo pero buscaba como niño esa aceptación y también me pongo a pensar ahora cuántos niños como yo estarán buscando la aceptación después de las tantas cosas que pasé de pequeño después de tantas cosas que pensé nunca perdonar no solamente para mí sino también para mi mamá después de muchos años me di cuenta que la misión que vine a cumplir a la tierra es la de servir a la gente cada mañana me levanto con ese afán de que las personas puedan cambiar cambiar para bien de que las personas puedan ser mejores personas en esta vida de profesar esa fe esa caridad que me enseñaron las misioneras de la caridad del cobro madres de Teresa de Calcuta con las que me crié y desde hace dos años que tomé conciencia de eso que me pasó cuando era pequeño voy a la parte del río Mendares donde me caí y le echo cinco girasoles a la una y le doy las gracias por haberme salvado ese día entendí por mí como persona de que yo tenía que hacer algo conozco la historia de Vilma todo lo que era la labor comunitaria que fue la que más me tocó y conozco el Centro Nacional de Educación Sexual y es entonces donde se me ocurre hacer con el apoyo de la federación este proyecto sociocultural comunitario porque además quise meterme en una de las comunidades más complicadas que tiene La Habana Vieja que es Jesús María y es un barrio donde vive mucha gente humilde pero mucha gente de muy buen corazón y yo me fui para allá porque yo decía que yo quería ayudar a las mujeres que eran víctimas de violencia pero la gente el partido no quería que yo hiciera nada y cada vez que hacía una actividad me la suspendí y yo decía pero ¿por qué me quieren suspender una actividad si esto es una cosa que es por el bien de la comunidad? y repetía lo que muchas veces la gente dice en la calle que el partido se mete en todo lo que no le importa que yo hoy por hoy digo es que se tienen que meter porque si no las cosas no se resuelven me di cuenta de eso después que ahora que tengo 30 años a mí me dicen que yo estoy adoctrinado 24 24 o 7 mira a mí a mí no me importa realmente porque llegué al partido y dije mira esta carta es para la primera secretaria y me dijeron ah bueno vea ahí el puesto mando y entregarla y recuerdo que como a los 15 días me llaman y me dicen usted es Danilo si usted es del proyecto súmate le dije sí y mire la secretaria que tenía un encuentro con usted yo dije conmigo esa mujer para tener un encuentro conmigo no son mentiras ese día cuando llegué me dijeron mira subes allá arriba subí me esperaron me senté y yo dije bueno vamos a ver ahora porque debería haber venido con una combata o con algo porque viene el partido vea yo me imagino aquí la gente viene como más más serio pero yo dije yo voy a ir como yo soy sí de todas formas es que la persona que me vaya a aceptar me tiene que aceptar tal y como soy y esa mujer cuando me vio era como si me conociera de toda una vida me acuerdo que lo primero que me dijo me dijo así con una alegría me dijo muchachón pero que grande tú estabas y acá dame un abrazo y me dio un abrazo y es como que como que rompió todo todo lo que todo lo que yo tenía pensado y yo decía es que no puede ser mira mira esta mujer lo bien que me ha tratado es decir como la manera en la que me recibió y me dice las siguientes palabras mira primero me voy a comprometer como persona me voy a comprometer como mujer y además me voy a comprometer como la máxima autoridad del partido en la capital y el día que tú tengas un problema tú vienes aquí al partido y cuando tú vayas a un lugar y aquí y te maltrate tú vienes aquí que para eso estamos nosotros aquí nosotros estamos aquí para ayudarte y yo cogí o sea leí realizado de ahí yo dije bueno ya por lo menos gracias a Dios y al partido se entendió la labor que estaba haciendo por lo menos voy a poder hacer algo en esta sede que es la sede de la escuela Súmate encabezado a promover todo lo que podamos hacer para ayudar a adolescentes o jóvenes desvinculadas a mujeres que estén en sus casas y quieren aprender cosas nuevas la mayoría de las personas que vienen son muchachas adolescentes y jóvenes nos han tocado también personas adultas aquí te puedes encontrar a cualquiera es decir aquí te puedes encontrar lo mismo alguien de Cotoso desde octubre tengo alumnas que vienen de Pineda del Río hasta aquí Súmate es una iniciativa que sobre todo ha buscado hermanar interconectar a las personas sobre todo en ámbitos relacionados al cuidado y la protección del medio ambiente en ámbitos como el desarrollo de las comunidades que ahí en el desarrollo de las comunidades por supuesto es donde volcamos todo el trabajo social de nosotros de conjunto con las empresas otras acciones que hemos hecho en casas de niños sin amparo familiar talleres que hemos hecho con niños en las escuelas es decir donde se necesite Súmate pues Súmate estará ahí con el objetivo de darle esa oportunidad a adolescentes y jóvenes de alcanzar su pleno desarrollo es decir la mente de todas las posibilidades y garantías que te pueda dar el Estado y el gobierno cubano a veces uno como si no se siente identificado con ciertas y determinadas cuestiones y busca otras cosas que son con las que te sientes afín siempre digo de todo lo bueno que se puede hacer por este país pues ahí siempre va a estar la campaña Súmate porque es que ya la experiencia personal ha pasado a una experiencia grupal a un plano más grande a un plano como país es decir ya yo no pienso como Danilo el muchacho que vivía en el fanguito que tuvo el problema con su mamá que se quedó sin casa en un momento que después lo mandaron para Pimete Río que viró no 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 ya ahora mismo Danilo no puede pensar solamente en él en su casa sino que tiene que pensar en todo el bienestar que nosotros le podamos brindar a todas las personas que toquen o necesiten la ayuda de nosotros en eso es en lo que pienso todos los días que es difícil te puedo decir que es difícil pero todavía hay camino por recorrer y muchas historias todavía que contar la visión de nosotros a largo plazo es que más empresas logren concientizar y entender lo importante que es el trabajo social comunitario que vean en nosotros un aliado para que Cuba siga haciendo en harmonía porque eso es lo que queremos nosotros que este país sigue haciendo en harmonía La Cuba que quiero para todas las personas con las que trabajo es una Cuba llena de oportunidades todavía nos faltan muchas cosas por construir pero bueno para eso estamos las personas como nosotros realmente nos hacen falta tantas cosas que estamos conscientes que muchas de esas cosas son culpa del bloqueo pero yo siento que hay muchas cosas que al interno podemos resolver sí creo que hay que buscar nuevas estrategias hay que buscar nuevas dinámicas que nos permitan construir un país mejor porque yo siento que el país solamente no es de los decisores también es mío y siento que es un espacio en el que todo el mundo tiene que participar en la primaria en la primaria no acompañamos no acompañamos esos procesos también porque tampoco se nos dice que no entonces yo siento que de eso va súmate las personas son las que hacen los lugares no los lugares a las personas Cuba puede tener 25 mil problemas los problemas que tengo pero es mi país y yo siento que tengo un deber con ella como este deber que tiene una madre con su hijo y su hijo con su madre es decir uno nunca puede abandonar a su madre ¿cómo la voy a abandonar? con todos los problemas que pueda tener pero aquí también estoy yo para contribuir a resolver esos problemas esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano Banco Credit Cop para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Asociación Agentes de Trabajadores 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 de